¡Hola chicas! ¿Cómo han estado estos días? Bienvenidas a mi canal. Este video, como bien dice el título, disculpen si voy a ver un poquito de movimiento en este video, lo que pasa es que mi gatita Ginger está por acá y está que salta por ahí, así que está un poco intranquila. Ya, pero bueno, como bien dice el título, este video es acerca de unos pedidos que me hice, ¡Uh! y hace un buen tiempo a la página iAir.com, en la cual hace, en este video voy a mostrarles algunas cositas que me pedí a la página iAir.com, que bueno, como ustedes bien saben, o de repente no, es una página americana que vende a todo el mundo productos naturales y también, sobre todo maquillaje, que lo podemos conseguir muy, muy barato. Y bueno, yo hice este pedido antes del súper, súper cambio de envíos, porque antes era uno estándar, que era aproximadamente unos 4 o 5 dólares por ahí, y luego lo han cambiado en la actualidad basándose en el peso o la dimensión del producto, ¿no? Y bueno, en todo caso, para aquellas chicas que deseen ver qué productos me he pedido esta vez, quédense a ver mi video. Bien, chicas, vamos a comenzar en primer lugar indicándoles que en este pedido sí he pedido más o menos cantidad de cosas. Esto me llegó ayer, les cuento. Y esto lo había pedido en el mes de noviembre, no, miento, antes. Demoró, la verdad, un poco, pero llegó. Perdónenme por el ruido, pero saca todo, todas las cosas. Y bueno, para aquellas chicas que sean nuevas en iHerb y deseen hacer su primera comprita, yo les dejo en la cajita de información mi código de descuento, o de lo contrario, lo dejo por aquí, para que en su primera compra tengan un 5% de descuento o 10% de descuento por ahí. Eso aún, si no me equivoco, aún está funcionando en la página. Y esto les permite, aunque sea un poquito de descuento, ya que en el tema del envío, como que están por ahí un poquito, un poquito carito, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, me pedí este producto que estaba, si no me equivoco, en la versión de Trials. Y se trata del Sierra Beef Organic Cocoa Butter Lip Balm, que, bueno, es básicamente un hidratante de labios, el cual es muy, muy bueno, recontra recomendable. No lo abro aún porque todavía tengo uno de menta. Justo acá yo tengo el de menta, que lo estoy, incluso este lo he metido en mi super reto, en mi super reto de mes. Bueno, no de mes, de unos 6 meses aproximadamente de terminar las cosas. Y este es el que yo tengo, el que yo tengo es de menta. Es este de acá. Y el que pedí esta vez era de Cocoa Butter, dice acá. Cocoa Butter Lip Balm. Me imagino que debe oler bastante, bastante chocolate, pero aún no lo voy a abrir porque quiero terminar este y para luego poder abrir el otro. Y, bueno, el que yo tengo sí huele a menta muy, 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 este... Se siente bastante el aroma, al menos. Y, bueno, los precios, chicas, les voy a dejar por acá, en la parte de acá de arriba y también en la cajita de información junto con los links para que puedan acceder a los productos que estoy mencionando en este video. Luego, me volví a pedir esto porque es muy, muy bueno, chicas, se los recomiendo. Y se trata de los Face Cleansing Strips, que son básicamente removedores para puntos negros y espinillas. Que, como yo les expliqué en el video de productos terminados, este producto se aplica humedecido. Y son como unas banditas. A ver, de repente hay en la luz... Ahí está. Es este. Y, bueno, yo me he pedido dos. Uno lo he dado a un amigo porque él también lo quería probar. Y en cada uno vienen tres. Tres de estas banditas. Así que, es uno de mis favoritos que definitivamente, si tengo oportunidad, voy a volver a pedir porque es un producto muy, muy recomendable. La marca Newport es una marca coreana que, bueno, tiene varios, varios productos para el cuidado de tipo mascarillas, ese tipo de banditas, si no me equivoco, para los pies. También tiene ciertas, ciertas, este, como mascarillas o como medias hidratantes. Así que, digamos que es una marca completa respecto a esto, este tipo de productos. A ver, en cuanto a... Continuando con el tema de cuidado del rostro, me pedí esta crema que dice que es un antioxidante de semillas de uvas, grape, grape es uvas. Y como siempre, ella manda todo en su bolsita, bien protegido. Y viene una gran cantidad. En esta versión viene 170 gramos. Y dice que limpia los poros, suaviza las líneas faciales y deja una suavidad en el rostro. Bueno, tendré que probarlo. Entre los ingredientes veo que tiene alcohol, glicerina, perfume, fragancia, ¿no? Diferentes ingredientes y espero que esta funcione un poco mejor que la de abón. Porque la de abón es mucho, muy... Espero que sea buena. No le siento grumitos como que fuera tipo exfoliante, no lo es. Sí, es una de esas usuales cremas que te la aplicas y luego se forma una película y lo retiras. Vamos a ver qué tal nos va. Espero que bien. Así que... Estoy contenta con esa crema. A ver, alguna otra cosa para cuidado personal. Pedí también este producto que está también en descuento. No me acuerdo el precio, lo voy a dejar por acá o en la cajita de información. Y de la misma marca Queen Elen, que es una marca bien antigua, que está desde 1930 según el packaging, el empaque. Dice Cocoa Butter para cuerpo y manos. Para piel extremadamente seca. Esto yo lo estoy pensando en utilizar en las áreas tremendamente secas, en mi caso, que son los codos, esta parte de acá. Las rodillas, de repente la parte de los talones, que son el área en que más se requiere de humectación. Así que esta va para eso, así que esperemos que sea buena. No le siento el aroma, creo que sí. Creo que sí, huele como a coco. A coco o a chocolate. No sé. Por ahí está el olor. Y creo que con productos para el rostro, creo que ahí fue todo. Ahora voy a pasar con lo que son cosméticos. Cosméticos me pedí. A ver, me pedí el famoso Cream Eyeliner. Este de acá. Que es en el tono black, si no me equivoco. Sí, el tono es black. Espero que ahí esté enfocando esto. Y viene con... Bueno, vamos a abrirlo para poderles mostrar cómo es que viene. Si es que puedo. A ver, sí. Viene en una presentación pequeñita, como los usuales eyeliners que... Bueno, he visto... He visto a varias chicas de otras marcas que la verdad no sé si sea igual. A ver. Y viene así, en este tipo de packaging. Así. Y viene con una pequeña, pequeña brochita que la veo bien tupidita. Como para hacer la cat line. La colita. Y, bueno, vamos a ver el color. No tiene aroma. El color se ve bien intenso. Bien oscuro. Así que... El empaque es de plástico. Todo. Y, bueno, voy a guardarlo por acá. ¿Qué otra cosa? Compré... Ah, compré este de acá. Que es el Makeup Lock and Seal. Que es un producto que he visto en varios videos de youtubers de distintas partes del mundo. Que ellas indican de que es un producto como para hacer que las sombras pigmenten un poquitito más. Hacerlas un poco más líquidas. Viene con un pequeño potecito como para poder hacer la mezcla. Y también con un, este, blending brush. Dice acá. A ver, voy a sacar el blending brush. A ver qué tal es. Y de paso se los muestro. Ah, pues... Es sintético. Es de material sintético y... Bueno, es el mismo material de los otros usuales. Y acá viene con un pequeño potecito. Y en la parte de acá viene el botero o las botas del Makeup Lock and Seal. Vamos a ponerlo por acá. Luego, en cuanto a cosméticos, también me pedí esta de acá que estaba en promoción. Estaba a dos dólares. Esto sí me acuerdo perfectamente el costo. Porque decía que estaba a un gran, gran descuento. La verdad, no sé si sean tan buenas. He escuchado chicas que dicen que las que sí son buenazas son las últimas que han sacado. Que están aproximadamente unos 10 dólares. Y vienen como cinco. Cinco sombras en forma lineal. Y vienen distintos tipos de colores. Hay uno de tonos nudes, uno de tonos así tirando para morados, otros azules. Pero, no sé. Viene así en esta presentación. A ver, voy a sacarla del empaque. Así viene. La verdad la veo bastante grande. Pensé que iba a ser un poco más pequeña. Y viene así. Los colores son así. Colores tipo marrones, celestes y tipo plomos tirando a negro. Muy, muy buena. La verdad no he hecho swatches aún. Pero, si alguno de ustedes desea que haga una pequeña review, swatches. Y bueno, de paso, dar mi opinión al respecto. Al respecto a esa paletita que, bueno, viene con bastante, bastante color. Sobre todo esta parte de acá, esa parte de acá, ¿no? Vienen con bastante color. Tiene una parte como de nudes, tipo dorados amarronados. Otra parte con celestes. Una parte tirando para smokey eye. Así que está muy, muy completa. Yo esperé que sea un poquito más chiquita. Pero es, la verdad, grandecita. Y estaba dos dólares. Y para aquellas chicas que desean conseguirla, es la Geometric 18 Piece Age. Shadow Palette. En el tono, este creo que no tiene tono. No, no veo que venga con un tono en particular. Bueno, es esa de acá. Esta es la paletita. No, no veo que venga con un tono en particular. No, no veo que venga con un tono en particular. No, no veo que venga con un tono en particular. No, no veo que venga con un tono en particular. No, no veo que venga con un tono en particular. No veo que venga con un tono en particular. Gracias por ver el video.